Ahí ya tranquilo Este era fácil, ¿no? Esto es de reestructurar los tránsicos ¡Hola! ¡Yipi! ¿Está bien o qué? Te ha hecho daño, ¿no? La cámara ha salido volando No, está todo aquí, está todo aquí Está pasando aquí todo el camino Me va a hacer un lojollado Es el puto... el puto freno, ¿eh? Lo tocan mucho, ¿no? Sí Con más flow Y está grabando todavía, ¿eh? Venga, acá lejos